Ya estamos mis queridos fanáticos, vamos a ver, vamos a ver si es que ya está listo, espero que todo esté bien Vamos a probar también las cámaras, falta todavía un rato más, ya estamos ya Dígame si el audio está ok Si el audio está ok, dígamelo si está un poco alto o bajo para poderlo regular, pero ahí estamos ya ¿Emocionados, emocionados para el día de hoy? Todos Si el audio está ok, dígamelo si está un poco alto o bajo para poderlo regular Vamos a consultarlo ahí, hola, saludos, hola Adrián, ¿cómo estamos? Nuevamente Hola Samsung, Jorge Castel Llegó la hora, así es mi querido Rock VR Todo ok, perfecto, porque ayer estuve, vi que había un pitch ahí que no me gustaba Pero bueno, tuve que bajar un poquito ahora el volumen Y nada, esperar, ahorita estamos... Tengo esta parte de acá, que es la que es ya con la muestra de lo que Samsung va a presentar Espero que no me vayan a bloquear el día de hoy Pero bueno, vamos a ver, quiero ver si es que igual funciona Sí Entonces ahí ustedes pueden ver el... Pero todavía no, todavía no Estemos tranquilos todavía Y tengo también una tercera cámara acá para poder mostrarles No tengo el Galaxy S22 Ultra o... en fin Pero... por ahora Pero bueno, acá tengo el Galaxy Z Fold tercera generación Lindo dispositivo, como siempre digo Para mí Increíble En fin, esto vamos a dejarlo por acá Y seguir esperando Vamos a ver señores, ¿qué expectativas hay? ¿Qué esperan de este nuevo producto? O estos nuevos productos ¿Consideran que va a haber algo más? ¿Ah? ¿Habrá sorpresa? Nuevos auriculares Muchas gracias 219 personas acá con nosotros Agradecido realmente por estar conmigo acá Como digo, vamos a estar compartiendo el evento Por medio de esta imagen que ustedes tienen En el lado... Ustedes lo tienen en el lado izquierdo O si ven la pantalla en el lado derecho, ¿no? En el lado derecho Entonces, así como vamos a estar mostrando el evento Y lo que se va a presentar el día de hoy Y bueno, vamos a seguir con lo otro Una vez que empieza Porque todavía tenemos para rato No para rato Pero estamos hablando de que empieza a las 10 Muchísimas gracias a las 238 personas Que están acá conmigo De verdad, se aprecia No se olviden del like Por favor, eso me ayuda también A que se esparce un poco más La voz Y tener un poquito más de gente Así que no se olviden, por favor Un like Que de verdad se va a agradecer mucho Vamos a dar saludos Desde Monterrey, México Muchos saludos, Luis Un adelanto No puedo dar adelanto, señores Pero la cosa va a estar bien interesante Después de todos los filtrados que hemos visto Prácticamente vamos a ver ahí Un Ultra que va a ser un Note ¿No? El Galaxy S22 Ultra Yo le digo No, Ultra Note Así como lo quiero llamar Porque Ultra podríamos decir En el tema de la fotografía Video Porque ustedes saben que La serie S se caracteriza Por presentar unos dispositivos Con excelentes cámaras Pero a la vez En el Ultra Vamos a ver Según los filtrados Como hemos visto El S Pen La integración del S Pen Ya directamente En el mismo dispositivo O sea, no Tener por ejemplo Un accesorio En este caso Un case ¿No? Que tengo yo en el Z Fold Donde tengo el S Pen Entonces Va a estar integrado Directamente En el dispositivo Como hemos visto En los filtrados Entonces Eso para mí Ya es un Ultra Note Porque nos da la productividad Toda la funcionalidad Del Note En un dispositivo Con unas increíbles cámaras Entonces Realmente Ahí para mí Es un golazo Lo que Samsung Está haciendo Con este nuevo dispositivo Y ya en el mes De septiembre Vamos a ver Ya la serie Z O no Septiembre, octubre O agosto, septiembre, octubre La serie Z En donde ya nos muestran Los plegables Entonces Antes A finales de año Era el Note Ahora a finales de año Vamos a tener La serie Z Y a principios De año Tenemos ya Lo que es Gama alta En la serie S Ultra Note Así como Lo estoy llamando yo Claro También Hoy día Presenta Red Bull Su nuevo Formula 1 Su nuevo vehículo Eso va a estar interesante Voy a estar pendiente De eso también A ello Saludos Saludos San Antonio Y Ancarlo Rincón Muchos saludos 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 compatriota Jeremy Muchos saludos Para ti Para la gente De Perú Saludos José de Venezuela Muchos saludos Para la gente De Venezuela En Chile Lindo país He estado yo En Chile Vivido 4 años En Santiago Lindo Santiago Extraño mucho Me muero de ganas De ir a Santiago Saludos España Muchos saludos Geder Geder Mandes G Hernández Perdón Hernández 23 Saludos España Muchos saludos También Pero no Cada vez que me arreglo El auricular Ese es el único problema Con este auricular Que Este Baila un poco Vamos a Tenerlo así Ya estamos Esperemos nuevamente Que no se me vaya a caer El auricular Pero ahí estamos Se habrá otros Earbuds No se te mentiría Mi querido Marlon Pero no han habido Filtrados ni rumores Con respecto a ese tipo De productos Más que todo Los rumores Han estado Enfocados En los dispositivos Móviles El Note S22 Será Mi próximo C El Note S22 Salud de Bolivia Salud de Bolivia Juan Estis Rodolfo M26 Saludos desde Perú Tacna Muchos saludos Para la gente de Tacna José Mario Magallanes Desde Cuba Relman Morales Muchos saludos Lindo He estado yo En Varadero En una oportunidad Lindo Lindas playas Tienen Voy por mis tacos Se me fue Se me fue República Dominicana 333 personas Muchísimas gracias Por estar acá Bueno Así es señores Hoy es el gran día Para Samsung Y para todos nosotros Aquellos que Están esperando Estos nueve dispositivos Van a ser 3 Como Samsung Nos tiene acostumbrados El S22 S22 Plus S22 Ultra Pero según Los filtrados Como digo Hemos visto De que el Ultra Va a venir Con la integración Del S Pen Entonces Como digo Prácticamente Es un Note El tema va a estar En las cámaras Y lo nuevo Que se va A incorporar En ellas Vamos a traer Este blog De YouTube Que tengo Siempre Por más de que Tengamos tabletas Bueno Ya no tengo Ningún dispositivo Ahorita Para poder trabajar Así que Voy a tener acá Mi Mi información Desde la República Dominicana Jairo Muchos saludos Desde Austria Wow Mariscal Foch Muchos saludos Gracias Por estar acá Con nosotros De San Francisco California Oscar Moreno Muchos saludos Estamos un poco apartados Un extremo otro Soy Ecuador Mi amigo y yo Siempre te seguimos Desde el 2012 Este es Filipendio Flipao Muchas gracias Por seguirme Desde el 2012 Wow Siempre comprobamos El último que salía Ahora voy a pasar Del S7 Al S22 Buena idea S7 Ya está un poco Antiguo Tu dispositivo Y es hora de cambiarlo Buenos días a todos Que yo los cuide Igualmente México DF Suerte en su día José Excelente Muchas gracias Cuídate mucho Igualmente cuídate mucho Y aquí estamos No seas malo Mestre Sergio Barra Espero que no se caliente Como el Note 20 Ultra República Dominicana También muchas gracias Para la gente República Dominicana Johan Félix Saludos de Sevilla España Así y así Muchas gracias José Ignacio PB1 Saludos desde Reynosa Tamaulipas México Soy Uriel Danini Amigo de Marciano Muchos saludos Uriel A ver Oye José ¿Cómo te fue Con el coronavirus En este mes? Bueno Felizmente Ya pasó Estuve con el tema Pero después de un De una semana Ya comencé a mejorar Aunque estuve con el malestar Por un periodo largo Un poco como Si fuese un gran refrio Pero Felizmente se salió O sea Agarré la variante Si hubiera sido El original Ahí creo yo Hubiera estado un poco Pataleando Aunque estoy vacunado Y Tengo mi Mi booster Pero igual ¿No? Acá cafecito Para estar activos Aunque es descafeinado Estoy dejando también La cafeína ¿Qué se puede hacer señores? ¿Qué se puede hacer? Sea notoria Para poder Pasar del S21 Ultra Al S22 Ultra Lo haría más Por el S Pen Mira Mi querido James Smartshot No tiene sentido Si tienes el S21 Ultra Pasarte al S21 Ultra A no ser que seas Un loquito celular Que quieres tener La última versión De lo nuevo Que Samsung está presentando Pero si tienes el S21 Ultra Es un excelente equipo O sea No tendrías necesidad De cambiarlo Lo yo sé Es un poco más pesado El hecho de que Tengas que integrar El S Pen Por medio De un accesorio ¿No? Ya que por lo que hemos podido ver En los filtrados Como digo El S Pen En el Ultra Va a estar integrado Pero por esa razón Yo no Yo no lo Lo cambiaría ¿No? O sea Yo creo que Todavía tienes un equipo Para rato Ahí Tres años Cuatro años Por ahí Este Para que tengas El S21 Ultra A ver Este El esperando el unpack Del S22 Ultra Espero tenga Mejoras contundentes Saludos desde Perú Arequipa Muchos saludos Para la gente de Arequipa Este Si Vamos a ver Lo que nos tiene Samsung el día de hoy Definitivo Va a venir Con el nuevo procesador El Qualcomm Snapdragon 8 Generación 1 Y para regiones En otras regiones Va a ser El Exynos 2200 O el 2200 Entonces eso Ya sabemos Que así va a ser Solo que Hay personas Que a veces Prefieren el Snapdragon O otras que prefieren El Exynos No sé Pero aparentemente En Latinoamérica Va a ser El O digamos Si Por lo que he estado Leyendo En otros filtrados Podría ser El Qualcomm Snapdragon Ese El Qualcomm Snapdragon 8 Generación 1 En el caso de Europa Ahí va a ser El Exynos Por lo que he estado Leyendo Vale la pena Cambiar el Note 10 Plus Al S22 Ultra Ya tiene Tu equipo Este año Va a cumplir Cuatro años ¿No? Yo te diría Que todavía tienes Para este año Y el próximo año Podrías cambiarlo Por el S23 O como quieran Llamarlo Ultra Ahora ya depende De ti Si lo consigues A buen precio O si te van A recibir El Note 10 A un buen valor Y lo puedes Y dar un poco más Para sacar el Ultra ¿Por qué no? Esa es la ventaja Porque el tema Es que si tú Te esperas Un año más También Eso significa Que se va a depreciar Tu equipo Por un año más Y te van a pagar Menos en el siguiente año Entonces vas a tener Que pagar más Por el S23 Que saldría El próximo año Ultra Entonces a veces Puede convenir ¿No? En este caso Cambiar tu S Tu Note 10 Debido a que Te van a pagar Un poco más De lo que Te van a pagar El próximo año Y al final Pues vas a tener Que pagar más Por la diferencia Va a ser mayor Entonces podría ser Una buena alternativa ¿No? Cambiarlo En esta oportunidad Si te van a pagar Bien por tu dispositivo Móvil Que tienes actualmente He visto que Muchos países Ya están Haciendo el cambio Cambiar el Note 9 Yo tengo Si pues ya Cámbiate Ya cuatro años Va para el quinto Acuérdense Que en el caso De Android Las actualizaciones Solo llegan Hasta tres años Dependiendo hasta De la marca De la compañía Pero en el caso De Samsung Me parece que son Tres años Junto con Google Note 20 Ultra El S22 Ultra No Si tienes el Note 20 No tiene sentido Que te cambies Al 22 Un equipo Que tiene dos años Vas para el tercero Te diría que todavía Tienes para rato Así que por lo menos Hasta el S23 Ultra El próximo año No voy a cambiar Claro No tiene sentido Si tienes el S21 Ultra No tiene sentido Que lo cambies Podría cambiar Hasta en el S24 Ultra Por ahora No tiene sentido Cartagena Colombia Muchos saludos A Mauricio Batista Puerto Rico En la casa Nelson Y Disarri Muchos saludos Nelson Mantendrá como el S21 O habrá aumento En el precio Vamos a ver Esperemos que se mantenga El precio Acuérdense Que estos dispositivos No sé si va a llegar Con cargador Esa es la vaina Porque Hay ya algunas marcas De celulares Inteligente De gama alta Que están incluyendo El cargador Y estamos viendo Que muchos dispositivos Hoy en día No lo hacen Sobre todo Cuando hablamos De alta gama Entonces vamos a ver Por ahí que El precio se mantiene Sería ideal Imagínate Se mantiene Y todavía incluye El S-Pen Perdón Wow El S21 Definitivo Estoy seguro Que va a bajar El precio Ahora que se va A presentar El nuevo S22 Automáticamente Ya el equipo Se deprecia Porque la nueva generación Ya está en el mercado Entonces Ese Celular inteligente Debería De bajar Su valor Ya podrías Conseguirlo Por menos valor Nuevo Se van a quedar Sin chip Por producción Bueno Eso sería Para todos Porque acuérdate De que Samsung Trabaja con Qualcomm Y muchas marcas Trabajan con Qualcomm Y eso es un problema O sea Definitivo Hoy en día Hay Lamentablemente Problemas En la producción De componentes Debido a todo Lo que estamos pasando Entonces Eso ha afectado A todos Y está Haciendo Que los productos Lleguen De manera Tardía Entonces Que no lleguen A la fecha prometida Entonces Eso es lo que está pasando Han habido rumores De que El Galaxy S22 S22 Plus Podría ser entregado A principios Mediados O finales de marzo Y el S22 Ultra Podría estar Llegando En el Finales de febrero Entonces Vamos a ver Vamos a ver Cómo Cómo funciona Todo ello Y qué es lo que van a decir El día de hoy En esta presentación Entonces Si es que Se presenta Para Hoy día Se presentan los dispositivos Uno me imagino Los va a poder preordenar Porque usualmente Eso es lo que ha hecho Samsung anteriormente Y Uno Lo va a recibir Se espera A finales de febrero Según lo que he estado leyendo Pero sí Todos están sufriendo Escasez de componentes Lamentablemente Y eso está atrasando La producción Atrasando las entregas Y todo eso Alex A SFB Buena idea Ya cambiar Mi S5 No seas malo Ya cambia ese equipo Ya tienes Muchos años ¿Todavía funciona? ¿Todavía corren Algunas aplicaciones? Porque hay algunas aplicaciones Que hacen y corren En esos dispositivos ¿Valdrá la pena cambiar Mi Note 20 Ultra Por el S21 Ultra? Bueno Ya respondió Mi querido El Max No vale la pena El Z Fold Con las mismas cámaras Como las de Ultra De turno Sería interesante ¿No? Pero eso también Incrementaría El valor del dispositivo Aunque las cámaras Del Galaxy Z Fold Son buenas ¿No? Definitivo Pero no vamos a compararlas Con la serie S Entonces En este caso Nosotros tenemos La La Capacidad De poder Incrementar La pantalla En el Z Fold Podemos trabajar Con tres aplicaciones Cuatro Si quieres Por una ventana Ahí Que la vamos a poder mover Entonces Es mucho Más Si tienes Por ejemplo Para lo que es Personas que trabajan Con el dispositivo Móvil Y necesitan una pantalla Más grande Pero a la vez También un equipo Que sea No tan grande Este es ideal Porque vas a poder Trabajar O sea En el tema De productividad Y funcionalidad Este equipo En la voz Pero las cámaras Son buenas Pero no son Las mejores Que vamos a encontrar En el mercado Entonces Es un equipo Que está enfocado En lo que es Productividad Funcionalidad Este es el Z Fold ¿No? Y como vida Porque dentro de todo Es cierto Es un poco grueso Pero es un equipo Que fácil puede Estar en el bolsillo Y a la vez Puedes trabajar Con el S Pen Entonces Hay mucho Mucho realmente En este terminal El punto es Que no es Para aquellos Que buscan Las mejores cámaras En dispositivos móviles Para ellos La serie S ¿No? Que vamos a ver En el S22 S22 Plus S22 Ultra A ver De un Nokia Los Nokia Este S22 Si ese es De alta gama Porque la verdad No los he visto Acá no llegan Hay muchos equipos Que no llegan Lamentablemente El no 20 A S22 Ultra ¿Por qué? Jason Fajardo Como digo No tiene sentido ¿Por qué? Porque es un equipo Que tiene dos años O sea No Este año Cumple tres Entonces no tiene sentido Ahorita cambiarlo Como digo Va a depender También mucho En caso de que Ya deseas Cambiar el terminal O sea Ver si es que Te van a pagar Una buena Cantidad de dinero Con la cual Te permita Desembolsar Menos dinero Para pagar la diferencia Entonces Si es así En buena hora Pero si no es así O sea Yo creo que todavía Tienes equipo Para rato Yo cambio los equipos Cada año Porque esa es parte De mi trabajo Para poder hacer Las comparativas Pero O sea Si eres un usuario El cual No hace este tipo De trabajo No necesitas Tú Dar esa actualización O Comprarte un nuevo celular Cada año Cada dos años A mi fondos Normal Me lo cambian Me imagino que sí Mi querido Pablo Peláez Yo no sé En qué país Vives Y si es que Hay intercambio Me parece que en Argentina Hay intercambios En Perú No sé si hay intercambios Pero a veces Hay compañías Que subvencionan El equipo Y te hacen firmar Un contrato Dos años Tres años Pero tienes que Quedarte con el equipo Por todo ese periodo ¿No? A ver Con respecto Al iPhone 13 Pro Max Bueno Realmente El tema Del iPhone 13 Pro Max Versus el Galaxy S22 Ultra Ahí va a estar El punto De las cámaras ¿No? O sea Sabemos que en el Galaxy S22 Ultra Si viene con el S Pen Es otro nivel Ya de dispositivo Porque le va a dar Mayor funcionalidad Yo no soy un usuario Del S Pen Pero hay muchas personas Que efectivamente Utilizan el S Pen Y es para ese mercado Al cual va dirigido El S22 Ultra También va dirigido Para aquellos que buscan Las mejores cámaras En un celular inteligente Sobre todo por parte de Samsung Lo vas a encontrar En ese terminal Entonces Si es que buscan Las mejores cámaras Y a la vez Un poco más de funcionalidad Lo vas a encontrar En este equipo Ahora Siempre está la batalla De cuál es la mejor cámara Ya sea en el Galaxy S22 Ultra O en el S21 Ultra Versus el iPhone 12 Pro Max Cada vez que yo he hecho Esas comparativas Vamos a ver Que ambos dispositivos Te arrojan una excelente Calidad de imagen Video usualmente Es mejor en el iPhone Es mucho más Smooth O sea Es mucho más suave Al momento de sobre todo Mover de una esquina a otra O sea Si estás caminando Y mueves Vamos a ver Que es mucho más Suave el movimiento Mientras que en el Galaxy Es un poco más rápido Entonces Son detalles Yo considero Que la grabación Para mí En el iPhone Es mejor Y las imágenes Son más cálidas En el iPhone Mientras que en el caso Del Galaxy Siempre han sido Un poco más Ricas en colores Las imágenes Y eso lo vamos a ver Comparando las imágenes De ambos dispositivos Cuando hagamos el test Pero efectivamente Vamos a ver De que en el caso Del Galaxy Las imágenes Van a ser Mucho más vibrantes Que en el caso Del iPhone El iPhone Son un poco más Naturales Entonces va a depender Mucho a veces De las personas Que tal vez Busca Porque yo Cuando hago Esas comparativas Les dejo a ustedes Que opinen En los comentarios Si siempre hay La opinión De que el iPhone Es mejor No El Galaxy Es mejor Entonces ¿Por qué? Porque hay personas Que le gustan Tal vez imágenes Mucho más vibrantes Hay otras Que le gustan Imágenes Más cálidas Entonces ya Eso depende De cada persona Pero definitivo En ambos dispositivos Te van a arrojar Una excelente calidad De imagen Como de video Entonces Eso para mí Siempre ha sido Cada vez que Hacemos la comparativa Ahora vamos a ver Que en el caso Del Galaxy Vas a tener Otras funciones O sea Tienes el Space Zoom ¿No? Que vas a poder Hacer un acercamiento Pero brutal Y a la vez Va a ser estable Pero es algo Que personalmente Yo no utilizo Y fuera de que Dentro de la aplicación Vas a tener Diferentes funciones Como poder trabajar Con diferentes cámaras A la misma vez Y uno puede escoger Durante la grabación Entonces vamos a ver Que dentro de lo que Es la aplicación de cámara Vas a encontrar Mayor funcionalidad Que en lo que Encontramos en el iPhone Entonces para los Creadores de contenido Para aquellos que quieran Tal vez crear Un videoclip O un video Van a tener más herramientas Dentro del dispositivo Y dentro de la aplicación Que lo que uno encuentra En el iPhone Eso sí es totalmente cierto Entonces como digo Siempre va a depender mucho Que es lo que buscas En un terminal Pero en ambas alternativas No tienes pierde Con esos dispositivos Ya sea para iOS Como también para Android O en el caso de Samsung Espero que haya respondido La pregunta 627 personas Muchísimas gracias Por estar acá conmigo Estamos ya listos ¿Cuánto rato queda? Queda unos 3 minutos más Entonces acá un poco Hablando de lo que Vamos a más o menos ver Respondiendo algunas preguntas Sobre todo para aquellos Que desean cambiar Su dispositivo móvil Y quieren La nueva versión Entonces estamos con eso Demasiado caro Los S22 Bueno Ya los dispositivos De gama alta Cuando hablamos De marcas reconocidas Las vamos Vamos a encontrar Que los dispositivos Están Sobre los 700 dólares Y los topes de gama Van a estar Sobre los 1000 dólares Es algo que ya lo vemos En Apple Lo vemos en Samsung Entonces es ya Algo común Prácticamente En este tipo de terminales Ventajas que uno va a tener Es que en ciertos países Aceptan tu dispositivo móvil Que tienes actualmente Como parte de pago Hay otros que subvencionan El equipo Con la firma De un contrato Por ejemplo A 2, 3 años Entonces siempre va a haber Ese tipo de facilidades Para aquellos que quieren renovar Y quieren adquirir Un nuevo terminal Acá por ejemplo El año pasado Te da algún crédito Entonces vamos a ver Si el día de hoy También te dan Un crédito Al momento de adquirir El terminal Eh Para ver Otro que Pasarme al iPhone Ese Es que el tener una Entonces el telefón Con una mano Y mano Ok Carlos Bueno Eso claro Depende de cada persona ¿No? Puede ser que para ti El iPhone sea mucho más Este Fácil Sobre todo Dentro de tu condición ¿No? ¿El iPhone 13 O el iPhone 12 Pro Max? Eh Buena pregunta Eh Yo usualmente Que el iPhone 12 Pro Max Va a tener un sensor adicional Eh Buena pregunta Yo creo que me voy por el iPhone 12 Pro Max Por el iPhone 12 Pro Max Me gustan pantallas grandes Ese también es otro tema Ah Wow Mira no sabía Esa es la parte de Alejandro Herrera Dice Víctor está en el canal de Samsung Latinoamérica y el Caribe Está bien Va a ver acá Una Note 20 Ultra Por el S 22 Ultra No No vale la pena Ya Ya he dicho ya No tiene sentido El equipo todavía Da A ver Todo Hay un montón de gente Tiene el Note 20 Ultra No lo cambien por ahora Ahora Como digo Repito nuevamente Si te van a pagar en tu país Una buena cantidad En la compañía con la cual Trabajas de comunicaciones Dicen Oye Te recibimos tu equipo En parte de pago Y te van a dar Una buena cantidad de plata Y la diferencia no es mucha Ok Cámbialo O sea Ahí vas a tener La última versión del dispositivo Vas a poder trabajar Con Con el S Pen También Pero No 20 Ultra Todavía sigue siendo Un buen equipo Ah Eh Piloto Android Bueno Acá en Estados Unidos Hay mucho eso Te dicen Ok Cero El celular Pero no es cero Te cobran 20 dólares al mes O algo así O 30 dólares al mes Dependiendo De la cantidad de años Que uno quiere firmar El contrato Pero Si al final es así Lamentablemente Pero todo se deprecia O sea Si es un equipo Al año se va a depreciar Los equipos que usualmente Se deprecian menos Los iPhone Samsung También los Galaxy Son equipos que se van a depreciar menos Usualmente las compañías Que te van a pagar más Son las mismas que te venden el producto O sea Si tienes un Samsung Y quieres cambiarlo Por un nuevo Samsung O sea Si lo compras directamente En la tienda de Samsung Aquí en Estados Unidos Te van a pagar más Por tu equipo ¿No? Y bueno Va a empezar ya El evento Vamos a Vamos a Ahorita bajar El El otro Espero que no Vayan a bajar El video señores ¿No? Transmitiendo Vamos a esperar un ratito Porque ahí te están diciendo Todos los derechos Que ellos tienen ¿No? De De transmisión Ok Me da copy Oh Ya Ok Entonces Vamos a ver Qué pasa Entonces Ahí empezó Señores Vamos a ver Unpack Unpack Qué increíble Es lamentable Ahora que no podemos Estar presentes En este tipo De eventos Es triste Team Raw Este es un Unpack Como no otros Claro Ahí ustedes pueden ver Que Lo que dice prácticamente Es que todo su trabajo Está todo conectado Y su responsabilidad Con la sociedad Me imagino En todo el tema De De Ecosistema No ecosistema Perdón Ecología ¿No? Que todos los productos Ahora vienen en cajas Que son recicladas Y eso también es Un beneficio ¿No? Para la sociedad Ok Bueno Ahí están prácticamente Van a hablar De lo que han vendido ¿No? Que han vendido Miles de millones De unidades De sus dispositivos A nivel mundial Enable next Young leaders Ahí están Ustedes pueden ver De todos los productos Que ellos realizan O que desarrollan Trabajan de manera Sostenible ¿No? Siempre pensando En el planeta Energy saving chargers Por eso No incluimos Cargadores de pared Ustedes ahí Como ustedes pueden ver Prácticamente están hablando De cómo ellos trabajan En el tema De De trabajar Los productos De manera Sostenible En donde Bueno Hoy en día No incluyen El cargador Para un poco Reducir la carga En lo que es la caja En tamaño Y eso también Ayuda A la naturaleza Todos con este tema Cierto Pero hay algunas Empresas que hoy en día Incluyen igual El cargador Pero claro Trabajan de manera Sostenible Eso es cierto No vamos a negarlo De todas maneras Se agradece El hecho De que compañías Como Samsung Trabajen de esta manera Sostenible Ayudando también Al medio ambiente Dice que este programa Es vital Y eso no solamente Lo están implementando En los dispositivos móviles También lo están implementando En sus televisores La caja reciclada Ustedes pueden hasta Armar algo Con la caja Vamos a bajar Un poquito esto O sea Esta parte de la calle Es un poco No aburrida Pero definitivo Es positivo El hecho de que ellos Implementen Eso en sus productos Y lo hagan De manera sostenible Para proteger El medio ambiente Son más Green ¿Qué opinan ustedes? ¿Consideran que eso es positivo? Yo creo que sí Yo creo que sí Porque si Todas las empresas Harían lo mismo Creo que las cosas Podrían ser positivas Para este planeta El punto es que Al final Como digo Si es que ellos Eliminan El hecho de incluir Un accesorio Dentro de la caja Y eso que hace Que la caja sea más grande ¿No? Que también Como digo Eso no es bueno Para el medio ambiente Pero el punto es que Al final El usuario va a tener Que adquirir Un cargador de pared Para poder cargar Su dispositivo móvil Porque si tienes El antiguo Que tiene USB tipo A En el cargador de pared Y tienes tú El nuevo dispositivo Que es con USB tipo C Y por el otro lado También USB tipo C Entonces es un poco Como que ¿Cómo hago? Entonces aparentemente Ahora Los equipos Están llegando Con USB tipo C Por el otro Y USB tipo A Entonces nuevamente Nos están cambiando En fin Vamos a ver Vamos a ver Como es Pero al final Como digo Por más que uno Busque la mejora Y sobre todo Trabajar De una manera Sostenible Con el medio ambiente Hace que Uno adquiera El cargador Y el cargador Te va a venir En una caja Más la caja Del cargador Entonces al final El hecho de tratar De ayudar Al medio ambiente No es tan Tan positivo ¿No? Porque Vas a tener que adquirir Sí o sí Un cargador de pared Entonces al menos Las personas Que ya adquirieron Las personas que adquirieron Un S21 No van a comprarse El S22 Entonces son las personas Que tienen por ejemplo Un S7 Un S8 Que por ahí se van Por el S22 Entonces esas personas Tienen un dispositivo móvil Que O sea Tal vez el cargador No va a ser Por más que el equipo Venga con una carga rápida No vas a tener un cargador rápido Para ello vas a tener que Comprar el cargador rápido Para realmente sacarle El jugo Al dispositivo Entonces Esos son algunos puntitos Que a veces considero Uno debería analizarlo bien ¿No? Porque Al final Si uno trabaja Para el medio ambiente O está haciendo esto Por el medio ambiente Al mandarte un equipo Sin el cargador Origina de que Uno tenga que adquirir El cargador Y si vives en Estados Unidos Peor Acá te lo envían Con una caja De empaque Más la caja Del producto Y al final O sea No estás ayudando Mientras que Si viene del mismo paquete Sería ideal ¿No? Porque prácticamente Está ahí Y no estás creando Otro empaque más Para que te envíen El producto Al menos hablo aquí En Estados Unidos Bueno Acá están hablando Ya de lo que es Knox Lo que es el tema De seguridad Y privacidad Ese es uno De los puntos Que para mí Samsung destaca Sobre todo En el tema De seguridad Ellos tienen Su propio Protocolo Tienen su propio Tema De seguridad Con Knox Entonces Para mí Eso es Una garantía De seguridad En tu dispositivo Móvil Al menos Por tres años Si no hay duda Ellos innovan Para mí Una de las compañías Que más innovan Es Samsung A ver si por ahí Ven que Que hay algún problema Con el audio Déjame saber Todo eso Todo está ok O al menos por ahora Espero que sí Abriendo el futuro Para nosotros El día de hoy El 22SS22 Eso es lo que digo O sea La ventaja De Samsung Es que te presenta Dispositivos Los cuales Tienen Las herramientas Para que uno Pueda crear No contenido Sobre todo Dentro de la aplicación Ustedes van a tener Diferentes herramientas Para ello Ahí está el equipo Ya Regrae de Ruth Empowering people Ok Ahora empecemos Tengo acá Mi librito Galaxy Unpack Me imagino que Este es parte De la publicidad ¿No? ¿Qué es esto? Raincoat Y ahí le traen El celular Me imagino Eso es parte De la presentación Dicen A la princesa Le están O a la reina Ahí está Le está trayendo El Galaxy S22 Y ahí le está Enseñando Los colores En cuadros Ok Large sensor Camera Bueno Eso es una ventaja Ahora Los sensores Van a venir Con un sensor Más grande Captura mejores Imágenes Durante la noche Que esa es la idea Un mejor estabilizador Eso es lo que todos Estamos esperando ¿No? ¿Qué es lo que van a Traer de nuevo Las cámaras? Le he traído la imagen Le está preguntando ¿Cuándo me vas a traer El producto final? A cada unos Doscientos años Dice Y ahí está Interesante ver El diseño Porque si uno Lo compara Con el modelo Anterior La integración Del módulo Era distinta Había como Una pequeña Curvatura Y la unión Del borde Del módulo Era otra Pero bueno Ahí está Galaxy S22 S22 Plus Entonces vamos Ahora O sea El diseño No vamos a ver Mucha diferencia Aunque la parte Posterior Creo que es Un poco más Plana Y tenemos Tres sensores Va a estar Para los que me preguntan Si el S21 Ultra Va a estar más barato Yo creo que sí Estamos viendo ahí Cuatro colores Lo que han hecho Es llevar la creación A otro nivel Sobre todo Con las cámaras O sea Vas a poder Trabajar con los Tres lentes 50 megapíxeles Como cámara principal Que es gran angular 10 megapíxeles Teleforo 3x optical zoom Eso es lo que yo quiero ver Porque sé que De todas maneras Las cámaras van a ser Espectaculares En cuanto a fotografía Ahí ustedes pueden ver Algunas imágenes O video S22 Ustedes ahora van a hablar De las cámaras En la noche Esa es la idea Sobre todo Si el lente O digamos Que el sensor es más grande Tiene estabilizador de imagen Óptico 58% más Ancho 4x motion data O sea 4 veces más 4 veces más data Va a tomar Al momento de capturar La imagen Para proporcionar Una mayor nitidez En lo que ustedes Están creando O capturando 10 megapíxeles Cámara frontal Buen desenfoque Sobre todo Para lo que es Portrait Ahora tiene Epic Portrait O sea Lo que va a hacer Es un mapeo Del rostro Para poder desenfocar Perfectamente El objetivo Que ustedes Están capturando Y sobre todo AI Stereo Deep ¿Ya ven? O sea Hace como un mapeo Del rostro Y ahí ustedes Pueden ver la diferencia O sea Realmente lo que hace Es un desenfoque Perfecto Al mínimo detalle Es un mapeo Ah Snapchat Snapchat para Samsung Por Samsung Ah ok Entonces ahora tienen El Portrait Video Que ya lo hemos tenido Años atrás Pero se ve un poco Más natural ahora Como digo Acá esto es para Lo que es producción De contenido Sobre todo Para aquellos Que trabajan mucho Con social media O redes sociales ¿No? O sea Perfecto Para esas redes sociales ¿No? Como pueden ver Instagram Snapchat Y TikTok ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Entonces como pueden ver El S22 y S22 Plus Las cámaras Me imagino Van a ser espectaculares Espero yo tenerlas a la mano Para poderles demostrar eso Así que eso se espera Próximamente Entonces ahí te están mostrando Que en la noche Ahí es donde va a resaltar más En donde va a presentar Mayor nitidez Mayor iluminación Y las imágenes Van a ser Mucho más Nítidas Con menos ruido Entonces es algo Que ya se caracteriza Samsung O sea Ahora van a venir mejoras En ese aspecto Epic Night Nuevo estándar En el mundo De los dispositivos móviles ¿Qué dicen ustedes? ¿Les ha gustado o no? Oh wow Vamos a ver Galaxy S22 S22 Plus 6.6 y 6.1 pulgadas En cuanto a pantalla Dynamic AMOLED 2X Vision Booster Vision Booster Es algo nuevo también Que lo que va a hacer Es graduar Dependiendo del ambiente Que ustedes están O sea Si están en exteriores La pantalla va a dar La mayor brillantez posible Y si están en interiores Va a graduar Dependiendo del ambiente En el stand Para no dañar Prácticamente la vista ¿No? En febrero 29 Y en 25 Va a estar disponible En 25 febrero O sea Que esos rumores Que vieron que en marzo No señores En febrero 25 Van a tener el dispositivo Van a tener también Cualquier cantidad De accesorios Como pueden ver Para poder jugar un poquito Con la parte posterior Entonces me imagino Que no han querido Darle mucha pelota Al S22 S22 Plus Pero Si enfocarse En la cámara Que es lo que yo Considero Es la mejora ¿No? Procesador Debe ser el cual Con Snapdragon 8 Generación 1 Vamos a ver ahora Ya En este de acá Ya estamos hablando Del Ultra Node Y ahí lo tenemos Señores Este es el Ultra Node Con ustedes El Ultra Node Es el diseño Del Node Como se había filtrado Es el diseño Del Node Pero Ahora con Las cámaras Del S22 Ultra Soporte Del S Pen Y también Integrado Vean ustedes Ahí está Click Y ya está Se ve un poquito Dureso el equipo Pero Acá Ahí está Boom Galaxy S22 Ultra Ahora vamos a ver Que dicen Del S22 Ultra ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver Es diferente El diseño Del Ultra Contra los demás Es cierto O sea El S22 Ultra Es totalmente Distinto Al S22 S22 Plus Ahí podemos ver La diferencia Que es Una integración Del Node En el S22 Incluyendo El S Pen Integrado Pero con Las mejores Cámaras Que vas a encontrar En los dispositivos De Samsung Lo que han hecho Es integrar Las cámaras Al cuerpo Del dispositivo Sin sobresalir Mucho O sea No vamos a ver Un módulo De cámaras Sino que Simplemente Los sensores Ahí Van a venir Cuatro colores Negro Blanco Verde Y un color Cobre ¿No? Sí Entonces El año pasado Lo hicieron Compatible Con el S Pen Pero ahora Lo vemos Integrado O sea Está construido Para ello O sea Han logrado Poder incluir El S Pen En este dispositivo Como dice él En el S22 Ultra Va a trabajar Recontra eficiente S Pen Responde Tres veces más Va a responder Mucho más rápido Tres veces más rápido En el tema De Responder al momento Que ustedes Colocan el S Pen En la pantalla Single Point Prediction O sea Puede predecir Para donde va Lo que están haciendo Es dar mayor Integración ¿No? En el En el dispositivo Con Microsoft Para poder trabajar Con Word Excel PowerPoint Ahí ustedes Pueden ver Las capacidades Con este dispositivo ¿No? Sobre todo Sacándole el máximo Provecho al S Pen Acá utilizan La mejor calidad De materiales En este caso Es aluminio Y con el Gorilla Glass Victus Plus ¿No? Tanto en la parte frontal Y en la parte posterior Y es exclusivo Para el Galaxy S22 Ultra Miren O la serie Galaxy S 22 Ahora hablemos Del display 6.8 pulgadas Una pantalla inmersiva Dynamic AMOLED 2X Quad HD Hasta 120 Hz Wow 1 Hz Hasta 120 Hz De frecuencia De actualización Eso también va a ayudar A un poco Reducir el consumo De energía Del equipo Han desarrollado Un nuevo algoritmo ¿Para qué? Vamos a ver Está bonita La presentación ¿Ah? Bueno Ese es el S22 O S22 Plus Vision Booster Eso es lo que les había comentado ¿No? Que eso lo vamos a ver En toda la serie S22 En donde Wow 1750 nits de brillantez Como pico Entonces Claro Dependiendo del ambiente En donde ustedes están Entonces ahí vamos a ver Que en exteriores Nos va a dar La mayor brillantez Para poder ver el contenido Si están en interiores No nos va a dar La mayor brillantez Porque no lo necesitamos Sino que se va a Graduar dependiendo Del ambiente En donde ustedes están Entonces esto lo hace Por medio de un algoritmo Que ellos han desarrollado Entonces Dependiendo de Ah Pero o sea Pixel por pixel Estás loco O sea Si estás en exteriores Y si hay zonas oscuras Lo va a hacer Mucho más brillante Las zonas oscuras Vean ustedes La diferencia Vision Booster Oh wow Wow Esta es la pantalla Más avanzada Que Samsung ha desarrollado Hasta la fecha Ahora van a hablar Del procesor El procesor De 4 nanómetros Es el Procesor más rápido Que ellos han podido Presentar en un dispositivo Móvil Tienen Peak Machine Learning 73% Más Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que van a hablar Del procesor Pero no dicen Qué procesor Solamente dicen Que es de 4 nanómetros Puede ser el Exynos Como puede ser el Qualcomm Ok Están hablando ahorita De lo que es Energía Y lo que La energía Se convierte En calor Entonces la idea Es mover la energía Y dividirla De tal manera Que puede Esparcirse Y no se recaliente El equipo Entonces ahora Tienen una Estructura Para optimizar La disipación Del calor Del equipo Vapor Chamber Todo se ve interesante Están hablando ahora Del material Que ellos utilizan Para Termal 3X More Efficient Heat Transfer O sea Transfiere 3.5 veces Mejor El calor Este nuevo material Que ellos han puesto A A este Procesador O digamos A los componentes Para que no se recalienten Con un nuevo material Nano Fiber Material Entonces Para Para el Que me está siguiendo Me dijo Oh Espero que no se recaliente Como el S21 Ya bueno Este de acá No debería recalentarse Sobre todo Con esta Esta nueva tecnología Que ellos han implementado Y componentes Y materiales En este dispositivo Vean ustedes Como las baterías Ahora se han agrandado Los componentes Se han achicado Entonces tienen que ver La manera Con la cual Puedan desarrollar Un Una tecnología O digamos Un componente El cual Disipe Disipe Mejor dicho El calor De una manera Mucho más eficiente Entonces es Es un material Distinto Al que hemos visto Anteriormente Acá Ahí lo estás viendo Que lo han Reubicado Esa Esa manera De poder Repartir el calor De una manera Mucho más eficiente Sobre todo Con los materiales Como digo Así que para aquellos Que se estaban quejando De que el equipo Recalentaba Pues en este caso No va a recalentar Según al menos Lo que se está viendo Las cámaras Vamos a ver Que hablan de las cámaras Ay, ay Ay, ¿dónde están Todas las cosas Que tenía bien apuntadas? Te suena hablar De las cámaras ¿No? Oh, espérate ¿Cuál es? Ah Vamos a ver Van a hablar De las cámaras Ahora Las cámaras Deben de ser Espectaculares Sensor láser Vamos a ver La cámara principal Debe ser de El S21 Ultra Me parece que Era un sensor De 108 megapíxeles ¿Cierto? NK video 8K video Wow Ya había Los dispositivos Que yo he visto Que eran 8K Lamentablemente No lo hacen bien Pero vamos a ver Que con este nuevo Procesor Me imagino que sí 108 megapíxeles Ese sensor Adaptive Pixel Adaptive Pixel Lo que hace es 9 en 1 Y nos va a dar Una mayor O una imagen Con mejor resolución Y una mejor calidad Al momento de capturar O sea Optimiza la imagen Adaptive Pixel Adaptive Pixel Entonces ahora Vamos a tener 12 megapíxeles Ultra Gran Angular 108 megapíxeles Gran Angular 10 megapíxeles Double Fold Con 10X Optical Zoom Y otro sensor De 10 megapíxeles Con 3X Optical Zoom Tenemos un sensor Láser también 30X Puede llegar Hasta 100X Con Space Zoom 100X Space Zoom Wow Bueno ya lo habíamos visto En el otro dispositivo También AI Camera Inteligencia artificial En la cámara Señores Como habíamos visto Anteriormente Pero me imagino Que ahora viene Mejorada O sea Lo que va a hacer esto Es con la inteligencia artificial Elevar la calidad De imagen Como la que ustedes Están viendo Ya puede reconocer Lo que hay Al momento de capturar La imagen Y de esta forma Analizar Y presentarte El mejor resultado Posible Lo mismo Va a ser Los mejores resultados Que vamos a ver Durante la noche Night Photography Night Photography Bueno y ustedes Pueden ver Que a veces Esos son los resultados Que uno puede Tener con cámara Pero no con el Galaxy S22 Ultra Gracias al nuevo sensor Entonces 2.4 Nanoreflective Nanoconing lens Me imagino Que ahora ya No vamos a ver Esos puntitos Al momento de grabar Vamos a ver En el lente Lo que va a permitir También capturar Imágenes Y que sean Recontra nítidas No vamos a ver Todo eso Nightography Estoy diciendo Vamos a tener Esa coloración Azul del cielo Sino que ahora Va a ser realmente Más real Multiframe O sea El procesamiento De Multiframe Te retira Las que son Blur Y de ahí Junta todas Y te da Una sola imagen Con inteligencia artificial Analiza todo ello Y nos va A optimizar La imagen Para darte El mejor resultado Y eso trabaja También con Portrait mode Con 3x optical zoom Y vas a tener La cámara frontal También para Surface Night photography Video Y ya también Van a tener Ustedes la capacidad De grabar Durante la noche Y que va a presentar Buena iluminación Va a capturar Mayor iluminación Con este nuevo sensor Y no vamos a tener Ese blurry O que se ve Un poco Como distorsionado O borroso Ya no ya Tiene ahora Hoy Hoy hay ese BDS Optical Mind Stabilization Vean ustedes Los sensores Como se mueven Que se mueve En la dirección Opuesta Para mantener Firme la imagen Qué buena Pero eso es lo que hace Un estabilizador Entonces vamos a ver Que hay dos sensores Ahí que son Que tienen Estabilizador de imagen Óptica VDIS Es un software Que lo que hace Es compensar La estabilización Al momento de grabar O capturar una imagen Con 4x más O sea Va a capturar 4x más data Para podernos dar Una Para podernos dar Una Una imagen Perfecta O un video perfecto Se corrige Si es que Ya está borroso Todo ello Entonces no vamos a ver Imágenes o video Que estén Un poco Que se mueve mucho Nada Sino que hacer Todo mucho más estable Y con una muy buena calidad Al momento de darnos Resultado Va a cambiar También automáticamente El frame Puede ir De 30 A 60 A 24 O ya Eso es otro nivel Ya Optimal Disposure And low light Para tener Mejor exposición En áreas Donde no hay Mucha iluminación Ahí ustedes pueden ver Los resultados Se ven espectaculares Pero Todo está por verse Al momento de hacer El revisado Cuando veamos A capturar Imagen durante la noche Wow ¿Qué dicen? Pues le han puesto Corazón ¿No? Las cámaras Y eso también es otra De la idea De estos productos Ustedes ahí Están hablando Del Pro Mode Ahora van Del Pro Mode También Entonces en el Pro Mode Me imagino Ustedes van a poder Modificar ciertos Aspectos Como ISO Balance Blancos Frame Bueno Eso ya lo hemos visto Ellos tienen El modo Pro Me imagino Que ahora viene Mejorado Entonces vas a tener Esa misma capacidad En todos los lentes Y a eso también Es una ventaja Yo personalmente Me voy con Con el modo normal Y que el equipo Haga todo Ah vamos a tener También ahora Raw Expert Raw Eso ya para los profesionales Que tal vez quieren Trabajar la imagen Luego En alguna aplicación Entonces lo van a poder hacer Control Your Camera Lens O sea vas a tener Máximo control De los lentes Claro Entonces vas a poder Modificarlo en Adobe Y también si quieres Modificarlo directamente En tu laptop O en tu tablet Lo vas a poder hacer Por medio de OneDrive De una manera Mucho más sencilla Si quieres editar Algunas imágenes Que has capturado En tu dispositivo móvil Y lo quieres hacer En tu tablet O en tu laptop Lo vas a poder hacer De manera muy sencilla O sea ya es En el tema De ecosistema Ahí están hablando También de compartir Ahora están hablando De lo que es YouTube Ya que acá compartimos Todo ¿Cierto? Muchísimas gracias A las 877 personas Que están acá conmigo Todo Está en el modelo Ultra Bueno porque El modelo Ultra Es el top de gama Y me imagino Que es por esa razón De que ellos Están dándole Más enfoque a ello ¿No? A ver Entonces ahora Entonces ahora Están hablando Personas que Están relacionadas Como partners Socios Con Samsung Para poder integrar Ciertas aplicaciones Imagino Dentro de lo que es El ecosistema Entonces acá Está hablando De que El mejor dispositivo Para poder ver videos En YouTube Es Samsung Devices Hoy están hablando Un poco ya De lo que es El ecosistema YouTube Shorts Me imagino que esta persona Es de YouTube Ya Porque ahí tienen Un símbolo de YouTube En el lado izquierdo Ahí está el símbolo de YouTube Entonces Sí O sea Están bien amarrados Con Google ¿No? Y todos los servicios Que Google entrega Ok Ahí le está dando El beneficio También de tener Algunos meses gratis Con YouTube Premium Yo tengo el Premium Para mí Realmente Cada vez que voy A la computadora De mi hija O algo Y estoy en YouTube Es jorobo Porque tengo que ver La policía No puedo hacer Varias cosas Que usualmente Hago yo En YouTube Premium ¿No? Que ya estoy acostumbrado A hacerlo Como por ejemplo Escuchar como si fuese Un podcast En el background Mientras que estoy Haciendo otras cosas En el dispositivo móvil Ok Ahora van a hablar Del SPEN Triste ¿No? Porque ya no vamos A ver el Node Pero ahora lo tenemos Integrado O sea Y feliz porque Ahora lo tenemos Integrado En este Entonces Ya están hablando Ya de las características Va a estar listo El 9 de febrero O el día de hoy Preórdenes A $1199 O sea El precio se mantiene Igual que el modelo anterior Así que eso es bueno Viene red Grafito Vamos a ver los colores Welcome to Galaxy S22 Ultra Make the rules of light With night photography Night photography Cuatro nanómetros O sea Definitivo No te especifican A donde va a ir El procesador Del Qualcomm O el Exynos De Epic Standard Ok Hasta ahora ¿Qué dicen señores? Vamos a ver Porque ahora Me imagino Van a presentar Otro producto Voy por el 14 Pero más Ok Zulis Eche Garreta Está bien Pero todavía Tienes para rato Con el 12 ¿Para qué te vas a ir Para el 14? Ándate por el 15 Todavía tienes para rato La batería De ahí vamos a darles Algunas especificaciones Porque yo tengo Algunos datos más Pero Bueno Ahorita están hablando Ya de otro producto O no Estoy tratando también De responder Mi Note 10 Aún le queda vida Claro que sí Pero ya el próximo año Tienes que cambiarlo Saludos Argentina Roxana Muchos saludos Gracias por estar acá Con nosotros Roxana Claudia Tengo iPhone Y Samsung Y prefiero Samsung Bien por ti Samsung Como digo Para mí es una de las mejores marcas En dispositivos móviles Que vas a encontrar Las mejores pantallas Las vas a tener en Samsung A ver Saludos Desde Guatemala Muchos saludos Isa Isa Salvador Ultra Me recuerda A los Nokia Lumia Oh verdad No El diseño Con esos bordes redondeados Si es verdad Tienes toda la razón Claro que me acuerdo Claro que me acuerdo Uy verdad A ver Entonces acá está Un Galaxy Tab S8 Ultra Este es un nuevo producto Que estamos Presenciando El día de hoy Galaxy Tab S8 Ultra Entonces Este de acá Es de Super AMOLED Wow 14.6 Pulgadas Con su notch Ah Como lo bien Con su notch 14.6 pulgadas Wow 120 Hz Frecuencia de actualización 120 Hz Frecuencia de actualización En pantalla Han reducido el borde De 6.3 milímetros Pues Pues Es la pantalla más grande Que vamos a encontrar En tabletas Por parte de Samsung 14.6 pulgadas Es una brutalidad Que bestia la pantalla O sea Trabajar con tres pantallas Con tres aplicaciones A la vez Es nada La pantalla es tan grande Que Wow Es como tener dos tabletas A la vez Claro La experiencia En cuanto a juego De ser espectacular La videollamadas También Me imagino En la cámara Vamos a ver Que cámara tiene Perfecta Para lo que es Google Duo Tienen doble cámaras No sé Que dicen ustedes La tableta Es espectacular Pero es una Es una tableta Gigante Sobre los 14 pulgadas Gigante Más grande Que No me imagino Wow Tiene tres micrófonos Ideal Para lo que es Videollamadas Sobre todo Con Google Duo Ahora que Ustedes han visto Que están bien amarrados Con Google Ahí podemos ver Es para mí Una tableta Yo la utilizo Para contenido media Pero sé que Hay muchas personas Que realmente Le sacan el jugo A las tabletas Sobre todo En el área De creatividad O productividad Yo personalmente No Pero no soy yo Digamos El usuario ideal Para una tableta Para mi tableta Repito Es contenido media O en este caso Para lo que estoy haciendo Que La aplicación Que yo uso Es simplemente Para el iPad O dispositivos De Apple Han reducido La latencia En un 30% Al momento de utilizar El S Pen En la tableta ¿Qué pasó? No Ah ya ok Seguimos igual Pensé que se había cerrado Ah ok Continuo sin una interrupción Pensé que había pasado algo Ah Ok Está igual Integrado con OneNote Y Y Todas las aplicaciones De Microsoft Pues van a poder utilizar Directamente Sin ningún problema Samsung Note Como ellos En la tableta Eso es lo bacán ¿No? De que Samsung Está muy bien amarrado Con Google Con Microsoft Que son compañías Que hoy en día Son las que más utilizamos Microsoft Ya ustedes saben Lo que es Este Por ejemplo Word, Excel PowerPoint Todo ese tipo De aplicaciones Y a la vez Google Pues todas las aplicaciones De Google Que estamos acostumbrados A utilizar en el día a día Entonces si están muy bien Integradas en sus dispositivos Móviles Es un plus ¿No? Es un plus Para que no me No me llamen la atención A ver Saludos de Islas Canarias Qué rico Manuel Fernández Mucho solo partí también Tres Y he leído hace poco Que Samsung amplía Las variaciones de Android A cuatro No tengo Mucha idea ahorita Sería ideal Si hacen las variaciones De Android A cuatro años Entonces ahí estamos viendo Más o menos La funcionalidad De esta tableta ¿No? Que repito Es ideal Para aquellos Que Son Desarrolladores De contenido O que trabajan En el ambiente Artístico O Como ustedes pueden ver O de diseño Algo que vi también Que es muy interesante En esta tableta Es la capacidad De poder utilizar Tu Note Por ejemplo Tu Galaxy Perdón Tu Galaxy S22 Ultra Como paleta De colores E integrarla Vean ustedes Directamente En tu dispositivo móvil Entonces tienes tu dispositivo Y tú escoges el color Y automáticamente Cambia el color Y ustedes siguen Pintando en la tableta O sea Como un Un adicional más Utilizan su dispositivo móvil Con una extensión De la aplicación Ahí está Es un poco más Para lo que son artistas Y ahí Soltar un poco La imaginación Curiosidad de ver Los accesorios Que van a ir Para este producto Que es gigante Como digo Una tableta De 14 y tantos pulgadas Es una salvajada My Note My Way Samsung Note Entonces la experiencia Como ven Es espectacular En ese aspecto Sobre todo Con el S Pen Y juego Me imagino De ser espectacular Sobre todo Con esa pantalla Tan grande Y esa calidad Trabaja 120 GHz De frecuencia De actualización Wow Clip Studio Paint Entonces ahí vemos Los amarras Que Samsung Está haciendo Con diferentes Aplicaciones Para que trabajen Vean ustedes Que es Una paleta De colores Con las cuales Ustedes van a poder Utilizar su dispositivo Móvil Luna Fusion Video editing Experience Con Luna Fusion Entonces ahí ustedes Pueden ver Que los productos De Samsung En esta oportunidad Muy bien integrados Con Otras compañías Que desarrollan Aplicaciones Para que todo Sea mucho más Funcional Ahí ustedes Pueden ver También La Conexión Entre dispositivos Y la Facilidad De poder Transferir Data De uno a otro Ahora vemos Accesorios Ahí está Un buen teclado Samsung DeX Entonces ni más Tú conectas Al teclado Aparentemente Se transforma En un DeX Ok Entonces ahí tienes Dos accesorios Adicionales La tableta Se ve espectacular Pero es muy grande Para mí Ahí están viendo Ya lo que es El tema De ecosistemas Cómo trabaja De manera muy fácil Entre dispositivos Hay toda la funcionalidad Que puedes tener ¿No? Ya sea para lo que es Video Fotografía Diseño Productividad Hasta 16 GB de RAM Imagino un terabyte De memoria interna Un terabyte Para poder expandir O sea Uno va a poder Expandir La memoria Hasta un terabyte Es una tableta Recontra potente ¿No? Entonces ahora vamos Con el comercial ¿Qué dicen ustedes? Ahora el precio Habría que ver ¿No? De la carne De la oración Yo ahora Pepe Pollo Si te quedas Hasta el final Yo les voy a dar Esa información Que la tengo ¿No? Con respecto A la batería La batería Es de 5000 mAh Si quieres saber Va a tener Carga rápida De 45 watts Y carga inalámbrica De 15 watts Y ¿Qué más? Certificación IP68 O sea Todos esos datos Te los estoy dando Ahorita Que es lo que vamos A ver en el Ultra Y en el S22 Plus En el S22 Me parece que es De 25 watts La carga rápida El Tab S8 Ultra Va a costar 1099 dólares Pase Y S Plus 899 Y el S8 S8 Plus Y está listo Desde ahora Dicen Para preordenar Y si es que lo ordenas El día de hoy Tienes tu Teclado De manera Gratuita Entonces hemos visto Un adelanto También del ecosistema ¿No? Ok Ahora están hablando De De los relojes Inteligentes Acá dice que están Trabajan con Wear OS Powered by Samsung Han colaborado Para poder trabajar De manera optimizada Para poder acceder A Google Play Directamente del reloj O Google Music O YouTube Music Oh, eso es bacán Porque yo tengo YouTube Music Ahora dice Vas a poder usar Google Assistant Desde tu Galaxy Watch Y han optimizado También el emparejamiento Con tu dispositivo móvil Vamos a ver Ahora las aplicaciones Se pueden instalar Solamente con un toque Empowering you To become your best self Lo mejor de ti Adidas Running Ahora están amarrados También O partner Con otras compañías Como Adidas Y Strava Para poder darle seguimiento A tus actividades Que hagas diariamente Ahí tienen también Algunas alternativas También para aquellos Que hacen ciclismo Turn your phone Into a dashboard Entonces tu Tu dispositivo móvil Se convierte En tu Tu información De todas Las actividades Que estás realizando Sobre todo cuando haces ciclismo Entonces en vez de estar Viendo tu reloj Tienes la pantalla De tu dispositivo móvil Al frente tuyo Y mientras que vas Montando bicicleta Puedes ver toda la data Y la información ahí José ¿Recomiendas YouTube Music? Recomiendo YouTube Premium El cual te da YouTube Music Pero sí En mi casa Yo tengo todo conectado Con Google Google Assistant Y tengo diferentes Dispositivos de Google En la casa Y cuando quiero música Me lo ponen En cualquier lado Que yo quiera No, sí O sea, no tengo problemas Con YouTube Music Feliz con YouTube Music Pero en este caso Es YouTube Premium New Watch Faces Sleep Coaching Advance and Experience Bueno, ahorita Nuevas actualizaciones En Watch 4 En Watch 4 Y va a estar disponible El día de hoy Ok Wallet Samsung Wallet Ok Entonces ahorita Están hablando De algunas aplicaciones Adicionales No hay servicios Que ellos ofrecen Crypto Cryptocurrency Ahí está Víctor debe estar feliz Ahora Samsung Knox Como digo Para mí Samsung Knox Es lo mejor Yo tuve la oportunidad De ir a Corea Del Sur Y este A un evento De Samsung En donde nos explicaron Todo el tema de seguridad Y wow Me quito el sombrero O sea Si buscas un dispositivo seguro En Samsung Lo vas a encontrar Ya dentro de lo que son Dispositivos Android One UI 4 Entonces aquí Ya están hablando De lo que es Galaxy Experience O la experiencia Galaxy No entre dispositivos One UI 4 Intuitive Camera Experience Ya están hablando De la aplicación ¿Cuál de estos tres dispositivos Ustedes están interesados En adquirir? No se olviden De like por favor Eso me ayuda Nada les cuesta Un like Un dislike Como quieran Pero eso de todas maneras Me ayuda a poder Darles Traerles este tipo de contenido Y no se No se olviden Que terminando este video Voy a terminar el video De resumen Que ya lo tengo casi listo Y este Un poco hablando De los nuevos dispositivos Junto con todas Las especificaciones Que realmente No se han nombrado mucho ¿No? Pero ahí vamos a darle Más de De información Con respecto a lo nuevo Más que todo De los celulares inteligentes Ahí ahorita Están hablando Un poco De las especificaciones Si quieres saber De las baterías Por ejemplo Del Galaxy S22 Plus Es de 4500 Y el Galaxy S22 Es de 3700 mil amperios El S22 Tiene carga rápida Como digo De 45 watts El S22 Normal Tiene carga rápida De 25 watts Y ambos Tienen carga Inalámbrica rápida De 15 watts Van a venir igual Con procesadores 4 nanómetros Los sensores Es 12 megapíxeles Ultra gran angular 50 megapíxeles Gran angular Y tenemos De la foto 10 megapíxeles En este caso Eso es para los dos dispositivos Vamos a tener 30x space zoom Y 3x optical zoom Un poco raro Algo que quiero ver acá Es lo siguiente En fin Eso lo vamos a ver Y ahora que me diga Porque habían hablado De 10 megapíxeles No sé por qué razón Yo tengo otros megapíxeles En la cámara frontal La pantalla En ambos casos Tanto el S22 Y S22 Plus 6.6 pulgadas Plus 6.1 pulgadas Tecnología Dynamic AMOLED 2X Display Super Smooth Hasta 120 Hz Que va de 10 Hasta 120 Hz De frecuencia de actualización Y vamos a tener acá Que tiene lo que Tiene lo que es Vision Booster Y hay 240 Hz De frecuencia de muestreo O sea Al momento en que Ustedes tocan la pantalla Sobre todo Para aquellos que son gamers Es un poco nada más Para darles Una idea De las especificaciones Pero repito Eso se lo voy a dar ahora En un video Que viene próximamente En la tablet Ya la puedes Preordenar acá Al menos en Estados Unidos La puedes ordenar ya Desde el día de hoy Y si lo compras hoy Te llega todavía Con tu Con tu Con tu keyboard Con el teclado De manera gratuita Entonces ahí están hablando De NOX Como digo Es extra Capas de protección En tu dispositivo móvil Viene ahí bien Encriptado Como digo Para mí En ese tema De seguridad Samsung también Es otra alternativa Muy buena Trust means everything Confiar Significa todo Y es verdad Entonces ahí están Un poco hablando De lo que El tema De privacidad Y seguridad Y eso Se lo va a dar Samsung Gracias a NOX Entonces ahora Ustedes van a estar En control De la información Que quieren compartir Y todo ello Ya ustedes saben Que las aplicaciones Normalmente te dicen Que quieren acceder A un montón de información Lo mismo Lo que hemos visto En Apple Ahora tú vas a dar Vas a tener el control Si quieres dar Esa data O no Vas a poder ver Cuáles aplicaciones Utilizan la cámara Para que no estés Preocupado De que te están Espiando por ahí Bueno Ahora vas a saber Cuál cámara Están utilizando eso Entonces tú vas a poder Dar autorización O no Si no quieres Pones no Y se acabó Entonces gracias a todo esto NOX Security Protection Tu privacidad Segura Entonces todo esto Lo están haciendo Ellos directamente Junto con toda la tecnología Que ellos han desarrollado Más la colaboración Con otras empresas Para darnos un Un dispositivo de lujo ¿No? Galaxy for the planet Que es lo que hemos visto Ahora ¿No? Como ellos están trabajando De manera sostenible Aunque sostenible Diría yo entre comillas Nuevamente Porque acá en Estados Unidos O sea Para los que van a comprar Un cargador extra Te va a llegar En una caja adicional Y eso es No positivo Pero si lo que hacen Es reusar Y reciclar ¿No? De esta manera También Lo hacen de manera sostenible Para beneficio De este planeta En donde vivimos todos De purpose Ocean plastic A eso sí Lo estoy viendo Ellos utilizan Todas las redes Que se encuentran En el mar Y utilizan Esas redes Para poder realizar Sus productos Dice que hay un plástico Que es bien peligroso Para el mar En este caso Son las redes Dice Este celular Es el primero En integrar Ese plástico Reciclado De las redes Y colaboración Con personas Expertas En el ambiente Entonces Ellos lo que han hecho Es realizar Componentes Vean ustedes Oh wow 50 toneladas Van a estar En plan De sacar 50 toneladas De esos plásticos Que malogran En el medio ambiente Sobre todo En el mar Esas son las cajas De los nuevos dispositivos 100% recycling paper O sea Papel reciclado 100% Vean ustedes Ahora las tabletas Y los galaxy buds Como vienen presentados Ok Eso es mejor todavía Entonces ahora vas a tener 4 años de actualizaciones Que 6 tienen el poder O nosotros tenemos el poder De hacer el cambio Es verdad Nosotros podemos hacer El cambio Mínimo Pero es un cambio Por más pequeño que sea Es un cambio Entonces ahí están Todos los productos Que se han presentado El día de hoy La verdad que Enamorado con el galaxy S22 Ultra Sobre todo con la integración Del S Pen Ya les he dado Más o menos Alguna información Con respecto A estos productos Y nada O sea ¿Qué dicen ustedes? Quiero ver Sus comentarios Samsung y iPhone Nunca compararían Xiaomi por ejemplo Es verdad Pero igual Xiaomi tiene buenos productos No vamos a negarlo Pero Samsung para mí Es superior En muchos aspectos Sobre todo cuando hablamos De cámaras Y los resultados Que nos pueden entregar Estos dispositivos Vamos a cortar acá Perdón Porque justo he estado grabando Para terminar el video De ahora Pero sí Voy a poner Pausa acá Y ya Y eso sería el video De Bueno uno de los de hoy Porque tengo varios Pero en si era Para mostrarles a ustedes El El evento Del día de hoy En donde se han presentado Los nuevos galaxy Serie S Y la nueva Galaxy Tab Es una Super tableteta Con una pantalla gigante Y los precios ¿No? O sea Estamos hablando De 799 999 Y 1199 Como precio base De los dispositivos móviles Entonces Están prácticamente El mismo valor Que lo que vimos nosotros El año pasado Con la serie S21 Y vamos a ver mejoras Dentro de lo que son Las cámaras Algunas funciones excepcionales Dentro de lo que es la pantalla Y todo eso Vamos a estar testeándolo El día de hoy Es más O sea A mí me debe estar llegando El día de hoy Voy a estar en la casa Porque tengo que firmar Yo para recibir los equipos Así que me están llegando El día de hoy Tanto el S22 Plus Como también el S22 Ultra Así que vamos a empezar Haciendo el desempaquetado Y hablar un poco De estos dispositivos Una vez que me guían Así que para mañana Les prometo Tengo esos videos Mientras tanto Voy a estar subiendo Algunas imágenes En mis redes sociales Así que los invito A que me sigan en Instagram Es Tecnofanático Arroba Tecnofanático Facebook también Arroba Tecnofanático Twitter lo mismo Así que los invito A que me sigan ahí Porque voy a estar subiendo Algunas imágenes Y el unboxing Y primeras impresiones Entre comillas Va a salir mañana Pero esto ha sido Realmente el evento Del día de hoy Y a esperar los equipos Para darles a ustedes Más contenido No se olviden por favor Del dedito para arriba Si les ha gustado este video Hablando un poco De estos nuevos productos Y nos vemos en un próximo video Que tengan Que tengan una excelente Media semana Ya señores Ya prácticamente Estamos viernes Ya Y nos queda Harto trabajo Por hacer Así que nos vemos En un próximo video Pronto Ahorita voy a terminar El que viene Para darles más información De lo nuevo Que se ha presentado Porque como hemos visto No nos han dado Mucha información A detalle Y eso se lo vamos a dar Ya en el video A continuación Así que nos vemos Dentro de un rato más Muchas gracias nuevamente Por estar acá conmigo Chao Ahora sí Nos vemos